la mvp tira para adelante a tecachi muestra conversaciones entre ellos bueno ya mi cliente preguntó alguien que no que tenía mucho sin aparecer y es la ex de mozar la para alessandra mvp que reveló que la pareja actual de ya y linda más viral el colaborador tecachi 69 le escribía recientemente de manera amorosa vamos a ver sus declaraciones damos y caballeros con ustedes el narrador de historia en guisardo cuéntenos el guión hay compadre estoy abatido estoy abatida con padre estoy sonando mira la paración de un tema hay que hacer algo como así como ahora venga usted me enseñó el otro día traiga lo venga vamos a pasar sobre esta gente quiénes son quiénes son eso sabe que ella es comadre de alofo que ella es comadre de alofo que entiende entonces por ahí viene la cosa tú sabes que alofo que es un creador de guiones se entiende y qué raro que esa controversia se dio en uno de sus programas que coincidencia que alessandra llegó ese chisme a sin filtro que entiende que raro sandra ahora alessandra vale sandra mvp qué necesidad tú tienes de venir con esta película a esta altura de juego donde tú sabes que no se te va a prestar atención porque se nota que algo montado para tú involucrarse en la palestra donde tú no está porque usted no está ahora mismo le gustó popular porque usted no está haciendo nada para eso entiendo entonces usted quiere penetrar a la mala a esa farándula a esa atención no te ves chicle tv se ve falso aunque sea verdad pero se ve falso porque te ve desesperada tengo que hacer algo para estar en la boca de todo el mundo entiende déjame llamar santiago compadre estoy abatida mira moza como está tirando digo que tiró un disco el otro día aunque no sé lo digo ya de moza no se sienten pero está haciendo su diligencia entonces es la campaña que le tenían montada le tienen una campaña una campaña montada pero que moza al mozal pasó su tiempo y él vive de su de su nombre todavía de su figura pero no está en el ámbito público a nivel pegado pero yo entiendo que alessandra bellalona por lo así mismo la sandra se ve muy ridícula queriendo entrar a la farándula cuando ella no está de tiempo hay entendiste esa parte ella no está de tiempo pero quiere entrar pero se ve ridícula porque porque quiere farandule a sin 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 ni siquiera tener algo desde porque eso está forzando con eso claro se ve forzosa sí sí te caché me tiró sí sí pero de mi atención que me tiró hablen de mí dios míos hablen de mí ven si mira me tiró me querés arreglo una cartera si de él hablen de mí me entiende te ve te ve desesperada alessandra te ve que te ve queriendo entrar obligado tú no estás tú no de nadie está en ti estamos en jailín y te caché y la chica oye la chica que es un hola chica no no la piri la piel piri que un hombre está por encima de ti yo sé cómo ya se siente al ver ella este muchacho de través de ti por encima de ella entonces al ella ver que está batida alessandra te voy a aconsejar algo para ir a la pausa tú quieres sonar diálogo que te abre un micrófono y monta en un panel a chimia y está sonando todos los días pero no quiero forzar la jugada porque en verdad se ve se ve aunque sea de verdad se ve se ve que está desesperada como la mar que la desesperada de la mano y vamos a la pausa